Gracias, hermano. Una pregunta quiero hacer, empezando mi comentario. ¿Dónde está Ingrid Jorge? No se sabe dónde está. Nadie sabe de ella. La pregunta la habrán enviado para los Emiratos Árabes. Es una pregunta que me hago y que se hace todo el mundo en este momento porque está desaparecida. No sabemos. Nos gustaría que las autoridades nos informen porque tenemos derecho como ciudadanos y como comunicadores a saber. Es una pregunta que hago. ¿Por dónde andará Ingrid Jorge la becerrita en este tiempo? De verdad. Bueno, quiero hoy hablar del PLD. La verdad es que el Partido de la Liberación Dominicana ha entrado en un nivel de crisis extraordinario donde se ha dividido, según lo que se dice ahora del PLD, en danilistas, leonelistas y riferos. Sí. Esa es una nueva categoría y es parte de la queja que ha alzado Alfredo Martínez, el cañero, quien acusa a Luis Alberto Tejeda de comprar votos a dos mil pesos para ganarle. ¿Por qué? Oigan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que no son capaces ni siquiera de guardar sus propias formas por su propio partido. Estamos hablando de que el Partido de la Liberación Dominicana entra en un nivel de decadencia tremendo. con cosas que tiene que resolver hacia adentro, que no creemos que sea posible que lo resuelvan. Lo que el cañero dice pone en evidencia, entonces, lo que ha dicho Participación Ciudadana, lo que han dicho otros organismos y otros partidos, no solamente la fracción de Leonel Fernández. Estamos hablando de que es alguien del danilismo quien está diciendo esto. Ayer, dicho sea de pasada, se me envió una imagen de unos resultados, esto fue publicado en el tuit de un periódico de circulación nacional, donde en una demarcación pequeñita, allá en San Juan, en La Maguana, los votantes son inscritos alrededor de 7.220 y aparecen que votaron 16.400 y tantos. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, tenemos que pensar entonces en las posibilidades o no de lo mayúsculo que puede haber sido la compra de votos o el fraude electoral. Pero además, esto habla muy claramente de la división extraordinaria que hay dentro del partido de la liberación dominicana. Se podrán restaurar las heridas creadas en este tiempo. ¿Se podrán apoyar aquellos que han sido, o hasta el momento han sido derrotados? ¿Podrán reencaminarse y unir sus fuerzas para que el PLD se pueda quedar en el 20 manejando la cosa pública? ¿O esto va a llevar a la destrucción del PLD y sacar al PLD del gobierno? Si usted me hace una pregunta simple de si el danilismo apoyaría a Leonel en caso de que se reviertan las cosas, yo le diría que no. Y si usted me pregunta que si el leonelismo, después de todo lo ocurrido, apoyaría al danilismo encabezado por Gonzalo Castillo, le diría que no. Me da mucha pena realmente ver como un partido que ha sido el partido número uno en los últimos años, se pueda convertir en un partiducho más. Y al parecer hacia allá va. Y cuando vemos nosotros una persona que se supone que ganó unas elecciones, recibiendo en su oficina a un carajete en pijama, tenemos nosotros que pensar hasta dónde, hasta dónde, por poder y dinero, se es capaz de llegar. Porque a final de cuentas, el PLD es una representación del pueblo dominicano. Y si pensamos que el pueblo dominicano está tan mal, tan dividido, tan fraccionado, que ha sido enmarcado entre danilistas, leonelistas y riferos, si el pueblo está así, oremos para que Dios cambie esta vaina, porque estamos mal. ¡Suscríbete al canal!